Andalucía retorna al cierre perimetral de la comunidad autónoma. Se levantó de forma excepcional entre el 23 de diciembre y el 7 de enero para permitir el ansiado encuentro entre familiares. Ahora, ya pasada la Navidad, se vuelve a la situación anterior. Es decir, que sí está permitida la movilidad entre las diferentes provincias andaluzas. Además, adelanta el toque de queda a las 10 de la noche como en la región de Murcia. Lo que no será posible son las reuniones de más de seis personas, el comercio tendrá que cerrar a las 8 de la tarde y a las 6 lo tendrá que hacer la hostelería, aunque las cafeterías se podrán mantener abiertas hasta las 8, pero sin poder servir alcohol. Medidas todas ellas que entrarán en vigor la madrugada del domingo al lunes y estarán vigentes hasta el 25 de enero. Los expertos advierten de que esta tercera hora será más dura que las anteriores porque coinciden con los contagios de gripe y otras patologías que están asociadas al invierno. Situación peor es la que presenta Extremadura, con una incidencia acumulada a los 14 días de 716 casos por cada 100.000 habitantes. Muy por encima de la media española, que están 321,01. De ahí que la Junta haya decretado el aislamiento perimetral de seis localidades extremeñas que suman más de 16.000 habitantes y ha ampliado el cierre de hostelería y comercio a Mérida y Plasencia, entre otras localidades. Además, las reuniones no podrán superar los grupos de cuatro personas. Y sabiendo que lo único que afecta al virus y que hace que se transmita la enfermedad, que es sin duda ninguna la movilidad, tengamos que reducirla a lo mínimo imprescindible. A más gente afectan las medidas que ha tomado Madrid, concretamente al 18% de su población. 1,2 millones de personas confinan otras 23 zonas de salud y nueve municipios. Por lo que será un total de 41 zonas básicas de salud y 14 localidades de la región que tendrán prohibida la entrada y la salida de ellas, salvo por causas justificadas. Además, Baleares cerrará durante dos semanas bares, restaurantes, grandes superficies y gimnasios en Mallorca y el País Vasco aplaza al lunes un posible endurecimiento de las restricciones.